Telecolor para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente en Tendencias por Telecolor.com Excelente día para todos y bienvenido a Tendencias vía streaming en Telecolor.com con la mejor programación en todos sus espacios Soy Náñer Ferrer, Náñer.web en todas las plataformas digitales en la producción y presidencia Elvin Portillo. Este espacio es gracias a las más importantes marcas y empresas de la ciudad. Tenemos Clínica Doctor José Muñoz en todas sus plataformas digitales. Clínica Doctor José Muñoz. Contacto telefónico es 0412 751 5154 Clínica Odontológica Hidalgo en todas sus plataformas digitales Clínica Piso Hidalgo con el Doctor Martín Hidalgo. Centro Piso Óptico, consulta médica oftalmológica especializada en todas sus plataformas digitales como Piso Centro, Piso Ópticos, Concap. Unidad de Cardiología de la Clínica Doctor José Muñoz. Contacto telefónico 0412 690 3307 Amigos, en tendencia, hoy nos acompaña en cabina el licenciado gerente general de la Clínica Doctor José Muñoz Asdrúbal Díaz. Muy buenas tardes licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Náñez. Gracias por la invitación. Excelente, licenciado. Bueno, una información muy importante de la Clínica Doctor José Muñoz y los servicios que brinda actualmente que es uno de los centros más completos de la ciudad. Sí, Náñez, mira, ahorita estamos contando con la mayoría de los servicios médicos, ¿ok? Podemos hablar de la Unidad de Cardiología, que la lo mencionaste hace unos segundos. La Unidad de Ginecología Unidad de la Mujer Doctor José Muñoz Rodríguez, que fue el fundador de la Clínica Muñoz. Tenemos la emergencia 24 horas, tenemos consultas especializadas en todas las especialidades médicas, ¿ok? Contamos con la unidad de hemodinamia tenemos tomografía, unidad de imágenes, rayos equis, ecografía mamografía en fin, todos los servicios médicos que se pueden ofrecer ahorita en el mercado. Excelente, licenciado. Una muy importante sobre las áreas de cobertura en los servicios, por ejemplo para los seguros médicos que cubre la Clínica Doctor José Muñoz. Mira, contamos con la afiliación de las principales compañías de seguros de Venezuela, ¿ok? Te podemos nombrar algunas nada más, Seguros Caracas, Banisco, La Previsora, Oceánica, Seguros Qualita, Hispania. La mayoría de las empresas de seguros de Venezuela ya tenemos nosotros un contrato con ellos. Todos sus asegurados pueden asistir a la Clínica, tenemos el servicio de APS, o sea, asistencia primaria en salud y por supuesto hospitalización, cirugía y maternidad. Excelente, licenciado. Los horarios de atención e información durante la Clínica, ¿tienen consultas hasta qué hora específica en la Clínica y las emergencias? No, emergencias 24 horas, los 7 días de la semana. Y las consultas especializadas, previa cita, normalmente de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, están los médicos prestando consultas con nosotros. Excelente. Amigo, muy importante, licenciado, ¿información sobre los profesionales de salud que deseen incorporarse en la Clínica Doctor José Muñoz y disponibilidad de los consultorios médicos? Mira, las puertas están abiertas para todos los especialistas que se quieran acercar y conversar con nosotros para dictar sus consultas allí en la Clínica. Ahí, por supuesto, hay una buena ocupación de consultorios, es cuestión de ver todavía dónde quedan espacios libres para las distintas especialidades. Pero contamos con un gran estudio de los, yo diría, los mejores especialistas de todas las especialidades de aquí en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo. Excelente, licenciado Adruba. Para mayor información, ¿su contacto telefónico para ampliar la información de los servicios médicos y redes sociales? El teléfono de la Clínica es 0412-751-7154. Ahí le pueden prestar toda la atención que requieran los pacientes y cualquier profesional de la salud que quiera información con nosotros. Excelente, licenciado Adruba. Gracias por la información de la Clínica Dr. José Muñoz. Amigos, yo te he tendencias por telecolor.com. Soy Náñez Ferrer, náñez.web, en todas las plataformas digitales. Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en Tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Otz, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. En Tendencias por telecolor.com.